Número decimal en fracción, o sea que vamos a copiar el 1,55, vamos a transformarlo en fracción. Colocamos como numerador el número sila, sila coma, entonces colocamos el 15. Como denominador, la unidad seguida de tantos ceros como cifras decimales tengan. ¿Cuántas cifras tengo? Una. Entonces, ¿cuántos ceros? Uno solo. ¿Puedo simplificar? Sí, al simplificar, ¿qué me quedo? Me quedan 10 dividido 5, 2, 15 dividido 5, 3. Entonces me quedan 3, 5. Una vez que hice esto, voy a reemplazar en mi operación. Ya. ¿Profe no es 3 medios? 3. 3 medios. Ay, no, 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 no. ¿Están atentos? Ya. 3 medios. Pero acá tenemos que es negativo. ¿Sí? Entonces voy a copiar el signo medio. Voy a copiar lo que sigue tal cual está. X más 1 por X más 1 por X menos 3 sobre X. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Fíjense. Ustedes, ustedes, ustedes ahora tienen denominadores. ¿Y les gusta trabajar con denominadores? No. No. Entonces vamos a pasar, vamos a intercambiar. No se vio directamente. La X que está dividiendo la paso al primer miembro, me va a quedar menos 3, 2, X. Y este 2 que está dividiendo lo paso al segundo miembro. Me queda 2 por X más 1 por X menos 3. Lo que hice fue pasar la X al primer miembro y el 2 al segundo miembro. Ahora lo que voy a hacer aquí es aplicar la propiedad B. Digo, 2 por X, 12. Entonces, 2 por 1, 2. Me queda eso por X menos 3. ¿Puedo continuar aplicando la propiedad distributiva? Sí. Entonces hago 2X por X. Sería 2X cuadrado. 2X por 3 menos 6X. 2 por X, 12. 2 por menos 3. Menos 6. Menos 6. Y en el primero tenía menos 3X. Fíjense que ya estamos cerca de encontrar una ecuación general completa en este caso. ¡Oh, ya! Vamos a pasar todos los que están en el segundo miembro al primer miembro. Siempre con la operación contraria. Acá tenemos que estar sumando a pasar. A 30. Acá yo tengo menos 3X. Acá puedo operar directamente. Si tengo menos 6X más 2X. Menos 4X. Sería menos 4X. Menos 4X estaría restando, va a pasar. Sumando y coloco más 4X. ¿Qué es lo que me está faltando a pasar? Menos 6. El 6. El 6 está restando, va a pasar. Sumando. Sumando. ¿Y todo igual a? Sí. Sí. Ahora voy a ordenar, voy a sumar los términos semejantes. Tenemos menos 2X cuadrados. Tengo menos 3 más 4. Menos 1. Ah, no 1. 1 positivo. Entonces me queda... ¿A qué falta colocar el 1? No. Más 6 igual a 0. Ya tengo mi ecuación completa y ordenada. ¿No es así? Tengo mi término... Mi coeficiente es de mi término cuadrático. Mi coeficiente es de mi término lineal y tengo el... Tema independiente. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tema la fórmula. Aplicar la fórmula. Bien. ¿Cuál era la fórmula que teníamos que hacer? Menos B. Menos B. Un cuadrado al cuadrado. Más. La raíz cuadrada de 4. Bien. De B al cuadrado. Menos 4. Cuatro. Cuatro hace. Sobre. Dos cuadrados. Dos cuadrados. Ahora vamos a reemplazar directamente. Menos B. ¿Cuánto vale? Menos 2. Menos 1. Bien. Más y menos la raíz cuadrada de... Uno al cuadrado. Uno. Uno. Menos 4. ¿Cuánto vale A? Dos. Menos 2. Menos 2. ¿Y cuánto vale B? Seis. ¿Y cuánto vale C? Seis. Seis. Entonces lo que hice fue reemplazar. ¿Sí? Y A vale menos. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Continúe. Menos 1. Más menos. Tenemos aquí. Menos por menos. Más. Más. Entonces digo. 4 por 2. Seis. 8. 8. 8 por 6. 8 por 6. 48. 48. Y 48 más 1. 49. 49. Entonces tengo la raíz cuadrada de... 49. 2 por 2. 4 por 8. Y más por menos. Menos 10. Vamos a ver ahí. Y acá ya vamos a sacar directamente las raíces. Veamos. Tenemos X1 y tenemos X1. X1 va a ser igual a menos 1. ¿Qué signo tomo? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. La raíz cuadrada de 47. 7. Sobre menos 4. Veamos aquí. Tomamos menos 1. ¿Qué signo tomo? Negativo. Menos 7. Sobre menos 4. ¿Cuánto me da cada uno? Menos 1 más 7. 6. 6. 6 positivo y abajo tengo negativo. ¿Puedo simplificar? Sí. Sí. ¿Cuánto me da simplificar? No. Divido por 2. Me quedan 3. Me quedan 2. ¿Qué signo tiene la fracción? Negativo. Negativo. Me sale 3. Medio. Veamos aquí. Menos 1 menos 7. 8. Menos 8. Menos 8. Menos 8. Sobre menos 4. ¿Cuánto me da este con 7? 4 medios. 4 medios. 8. ¿Divido por 4? 2. 2. ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. Y ya tengo la raíz. X1 es igual a menos 3 medios. X2 es igual a 2. 2. Y con eso también. ¡Ay!